Pero hoy día es inevitable, un jugador joven, que suene en la órbita de algunos equipos. Entonces, ¿cómo te lo toma hasta que aterriza esta opción de que suena que puede ser la U, que podría ser otro equipo? ¿O te mentalizas en este desafío de tener Copa Sudamericana con Antofagasta, consolidarte un año más como titular en Antofagasta? ¿Cómo se llama? Me lo tomo obviamente con calma, desde el año pasado que estoy sonando en la Universidad de Chile, y al final y al cabo son solo rumores, mientras no haya una oferta concreta, no hay nada que analizar y volverse loco. Yo estoy siempre bien con los pies sobre la tierra, porque mi familia me ha educado así, y he tenido buenos amigos cercanos que estoy bien mentalizado. Entonces, para mí son todos rumores, mientras no llega una oferta concreta, son todos vendidas de humo, así que no me vuelvo loco. Y uno dice, Danilo dice, una vuelta larga y tiene 22 años, ¿no? Sí, pues. Empezó a los 16, dijo, por los 16 empezó como que mezclarse un poco, linda edad. Bueno, igual siento que te ha servido esa vuelta larga, porque hoy en día a tu edad, bueno, fuiste uno de los mejores centrales de nuestro torneo, y ahora seguir progresando, obviamente si te llega una opción de un equipo más grande seguramente ahí lo analizarás, pero como dices tú, es bien cierto mantenerse con los pies bien puestos en la tierra, porque además está en una institución que de alguna u otra manera te ha dado la oportunidad de jugar y hacerlo bien con un entrenador que también gracias a su idea de juego te ha dado la posibilidad también de que resaltes en ese equipo. Entonces, primero que nada tengo que agradecerle al profe Fernando Vergara por haberme llevado al club, y también el club me abrió las puertas en un momento, entre comillas, complicado en mi carrera, porque yo había justo finiquitado con Unión Española, entonces el club para mí le he tomado mucho cariño, la gente me lo hace saber todos los días, después de los partidos, otra vez caminando en la calle, gracias por todo Tomás, o a cualquier jugador, de hecho por la campaña que hemos hecho desde el año pasado hasta el día de hoy. ¿Y de dónde te han vuelto a llamar? No. ¿Cuándo finiquitaste quién estaba de Johnny Aswell? Sí. ¿Finiquitaste? Sí. ¿A los cuántos años fue eso? A los 18. 18 años tenía... 18 con fin 19, si no me equivoco. Claro. Es que demuestra una diferencia, una cuestión de ambición, porque Palermo te dice, vas a ser el quinto central, y tú dices, yo no quiero ser el quinto central, yo quiero jugar. Entonces eso demuestra, hay una ambición. Pero que finiquitarle a un muchacho a esa edad es... Y con proyección. Es una aberración si él recién se está proyectando como jugador, que en Chile los jugadores a los 23, 24, 35 años son los que empiezan a madurar. Pero ¿cuántos casos podemos hacer? A mí me pasó. ¿300 equipos? A mí me pasó. La misma universidad católica en su momento a Sierra Alta también. Claro. Lo de Sierra Alta fue lo mismo. Por el tema. Por la nueva estatuto laboral. El estatuto laboral están firmando antes. Los que tienen condiciones como, por ejemplo, Tomás. A los 18 y 10 por el estatuto laboral, el jugador se hace profesional o queda libre. O a los... Incluso el...